He buscado una salida, pa' que salgas de mi mente pero nunca de mi vida Yo te veo arrepentida, que mal se siente obtener algo y que lo pierdas enseguida Y no importa si he cambiado, hago cien cosas agradables y una mala no se olvida He comprendido que ha pasado, me guíe pensando que el corazón se pega con cinta adhesiva Si fallé, recuerda que lo hiciste también, lo diferente fue que yo te perdoné Se perdió la confianza y yo de bobo le dominé y me confié Esto era dando y dando y todo lo que yo tenía, bebé, lo entregué Pero no es tu culpa, es que me enamoré, yeah Me enamoré como el lobo de la luna, gritándole que para mí es una fortuna Y tú esperando la ocasión oportuna de cambiarte por el sol mientras el lobo desayuna Y si vuelves, será algo interesante, quedaremos de amigo de amantes Cuando te quemas no te enteras el instante, cuando te enteras es que la herida te arde Una vez me enteré, de ahí me tocó entender que nadie es de nadie y el que es de alguien Quema también, quema también, yo te fallé, tú me fallaste, quedemos como friend Si fallé, recuerda que lo hiciste también, lo diferente fue que yo te perdoné Se perdió la confianza y yo de bobo le dominé y me confié Esto era dando y dando y todo lo que yo tenía, bebé, lo entregué Pero no es tu culpa, es que me enamoré, yeah No me enamoro más, tal vez si tú te vas, claro vendrán muchas más Pero no convencerán este corazón que está fuerte como Superman Y si no confío, por supuesto no me fallarán Sé que regresarás, pero no vuelvo atrás Para mí algún día, aunque no creas, tú fuiste la paz Y algún día sé que tú te arrepentirás Porque como me fallaste, otro te fallará He buscado una salida, pa' que salgas de mi mente, pero nunca de mi vida Es hora de tu partida, no quiero que te sorprenda, ya tú estabas advertida Si fallé, recuerda que lo hiciste también, lo diferente fue que yo te perdoné Se perdió la confianza y yo de bobo le dominé y me confié Esto era dando y dando y todo lo que yo tenía, bebé, lo entregué Pero no es tu culpa, es que me enamoré, yeah Si fallé, recuerda que tú lo hiciste también Lo diferente fue que yo te perdoné Yo Gabo de Reyes O te entrega más de parte de Panamá Music y la Chanti Yes Arrobat Garirán Agdiela el que produce Y en el ritmo se luce Yo Frank Junior Que dice Coco Lee El lobby hermano Que dice Alexi el estilista Que dice Leo Que dice el viejo Roba y Nayo Crespo Yeah, yeah Dice Canicol No mames y la Chanti 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 Gracias.